Independiente para contestar a distancia se puede convertir a Cavalli que sale deportivo jugando a los que está maniñito la pelota para Bolo Inés y es el eje de cancha si quieren tapar el plan no puede entre los juegos se descarga a la Vidal que se van a tapar a Bolo Inés a Bolo Inés y a Bolo Inés se descarga de cancha se descarga en la izquierda para Cavalli intentaba el pase en profundidad debajo del caldero buscaba jugar con Montanaro, le envía la pelota afuera rápida salida que toma Independiente el Montanaro no puede convertir la intentaba en segunda ecuación hay Fanta que está cobrando Chávez la distracción el Bolo Inés y abre unas alentas libres que tendrá ahí el conjunto alegramente antes que a la quinta gole Messi se le pide a la partida de la cancha gole Tapiri Verte a todo el público local va a poner el primero a ver otro para Montanaro uno más vale que pendiente para Montanaro el gol agregó en el segundo lanzamiento también adentro un punto más para Montanaro un punto más está pendiente con el balón la izquierda juega a la derecha la derecha a la derecha Sarrat recibe Vidal y acaba jugando la cintura con Sarrat la recupera en el mini del vino a la izquierda por a Montanaro la derecha para Guadalmacea distancias levanta Minerlino para 3 no puede convertir el rebote de Sarrat Llegaba hacia la torre, la recupera, el deportivo valiente, queda a la derecha, para Vidal, la izquierda prueba a cerrar, prueba a 3, no puede convertir el rebote de Minervino. Últimos 20 segundos de este partido Minervino con la bola, la juega para Balmachera, que prueba para 3, no puede convertir el rebote, que es Fermín y Vierte, la recupera Minervino, prueba para 3, y la tendencia, no puede notar el rebote de Minervino, que se le cuenta a Dolce, el rebote de Minervino, el preso de Luz, el paso, se levanta por él, la falta personal, ganando el deportivo valiente, vale el 2, le dice Chávez, la falta de Balmachera, tendrá lanzamiento de bonificación, el joven elemento número 12, de deportivo valiente, con el lanzamiento de bonificación adentro, adentro, el jugador, el deportivo valiente se levanta, 68-41, la victoria, el deportivo valiente, se salió a los protagonistas, se salió a los árbitros, la victoria, el conjunto...